¡Suscríbete! 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 Esto para sentarse no hace artista. ¡Vamos a ver! Y le voy a hacer la última del pregonero del pueblo. Yo que soy de un pueblo del Aragón, Baturrico, noble, Baturrico, un poco sacio, pero los de pueblo de Aragón somos así. Gente noble, gente maja. Usted no se ría, que esto es muy serio, ¿eh? Ustedes de Aragón, pues ya saben que somos nobles. Pero sí, un poquito, Baturrico. ¿Se acuerdan de Paco Martínez Soria? Que venía un tren por detrás y él iba con su burrico. ¡Hala! ¡Vamos allá! ¡Vamos pa'l Pilar! Y el tren daró ¡Uh! ¡Uh! ¡Y este que querrá! ¡Y pa'u! ¡Uh! ¡Y de chifla, chifla! ¡Como no te partes tú! Bueno, el otro día, el otro día del pregonero, ya saben que esto de los pregoneros ya es una cosa que se va perdiendo. El pregonero del pueblo salía el otro día con su turuta, ¿no? Es como el sereno. ¿Alguien se acuerda de los serenos? Vale. Ah, este señor sí se acuerda. Sí se acuerda. Bueno, pues... El otro día... Y... 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 Y iba el pregonero del pueblo. Con aquella trompeta. ¿Se acuerdan de aquella trompeta que llevaban los pregoneros? ¡Turú! ¡Turú! Señoras y señores del pueblo, se hace saber que vamos a proceder a la puesta de buzones nuevos. ¡Coñón! ¡Se acalde! ¡Buzones nuevos! ¿Y por qué? ¡Si estos son nuevos! ¡Porque los del año pasado ya están llenos! Si es que nosotros somos así... Esto es sana, pero... Un poco... ¡Y tú que Carlitos! ¡No, pero... Carlitos también es mañico eh! ¡Baltorro! ¿De dónde eres tú? de Mirambé, provincia de Teruel muy bien bueno, yo quisiera dar las gracias antes de continuar al señor Antonio el señor Antonio que está aquí, que me ha dejado la garrota, porque la mía la he tenido que empeñar con eso de la crisis un fuerte aplauso para el señor Antonio muy bien bueno, pues yo ya me despido porque ahora vienen unas paixanas de mi pueblo que son la pera la pera marinera antes de despedirme les voy a contar la última anécdota un momentico un momentico paixanas que acabo de ir me voy a ir al doctor a Zaragoza para que me haga un look para que me haga más joven más guapo ya de un y dos pero bueno para que me haga más guapo hola los dos más guapos de San Pedro y San Pablo un fuerte aplauso para nosotros muchas gracias ya termino ya termino venga muy rápido me voy a ir al doctor y le digo mire yo quiero ponerme aún más guapo más joven para ligar mucho en el pueblo para las paisanas y me dice pase usted vamos a hacer el look le vamos a quitar la grasa le vamos a poner pelo le vamos a operar y le vamos a dejar 20 años más joven y esto cuánto me va a costar y esto le va a costar 6.000 euros digo mire doctor la mejor belleza es la interior adiós muy buena me acabo de ganar 6.000 euros 1.000 euros con brasa 5.000 euros 6.000 euros mexicanos expulsión 6.000 euros por Televisión 12.000 euros en el barrio 3.000 euros en el barrio los серьnos 6.000 euros 3.000 euros 6.000 euros con gillones 6.000 euros 6.000 euros ¡Gracias! 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 Quiero que te sonrí, para comparte, tu alegría, chiquitita. Quiero chiquitita, oh, la vez, quiero comparte, tu alegría, chiquitita. Quiero que te sonríe, para comparte, tu alegría, chiquitita. Quiero que te sonríe, para comparte, tu alegría, chiquitita. Quiero que te sonríe, para comparte, tu alegría, chiquitita. ¡Gracias! 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 Faré que te investeixin los meus vestidios y te cremaran en sus ojos. Faré que te ofeguin los pocos del presente. El verde va a disparar. A ella tendrá la filla de pocos, oscura y bella. Cuando cumple la danza, pero no lo entregarás a mí. Si no lo haces, morirás a ella antes del tercer día. Y la princesa Issa va a tener una filla tan bella con pastel del marido. A la cual usaren con diagut. Cuando la princesa Issa, la sabidora que se aportaría a la filla, va compondre una canción de brez per cantarla a la costa de sol. Si no lo haces, morirás a ella antes del tercer día. Para contar con no lo mother, ные personas que se aportarán en tus ojos. A laosaurus, lo Una del tercer día, pero a Siliconorde a ella antes sin ser unaolinera. si no se aportaría a ella antes del tercer día. En el mismo día que cumplí 7 años, el Benz Ocán, señor Tecner, en el canal, se ha conocido por los brazos de los dos baños. La primera nosa y no va a tocar en el mundo. Vamos a cantar ahora una cerveza que es de un bocado. ¡Gracias! 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 Bé, ja anem a fer les dues últimes, ahora farem proper i després acabarem amb la puntada. Gracias por agradecerles que haguéis visto unas buenas festas y que lo haguéis conocido tanto con nosotros. Gracias. 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 de seguida una avenera desitjada. Dic desitjada porque el título es cuando yo tenía pocos años. Con que los años van pasando, pues todos voldrían tener menos años, pero el tiempo pasa. Así que, vamos a comenzar. Grup de avenidas de barca de la Taneu de Tarragona. Aquí tenemos, más rápido, l'Esteba, aneu a aixecant la mà, l'Esteba, l'Antuilar, el Joaquim, l'Aurora, el Maneu, el José María, la Helena, l'Àngels, error, l'Angelina, la Lluïsa, la Margarida, l'Antonio, l'Àngels, i aquestes ja les coneixeu, la Julia i la Maruja, que repiten el escenari. La Carla, que és la directora, i el seguidor, el Jordi Cuny, que ha iniciat el sombreu. Ara sóc el Jordi, i ara sóc el Jordi Català. Moltes gràcies. Abans de començar, en nom de tot el grup, voldríem donar les gràcies a l'Associació de Veïns i a la Comissió de Festes, partint de la paciència de tenir-nos un any més a tots vosaltres. Eh, Julia? Eh? Molt bé. I comencem amb aquesta, quan jo tenia, bon grans. I'm a la Comissió de Festes, partint de la Cerea, ìE, molt bé. ¡Gracias! 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 Bueno, i abans de fer la paloma, jo voldria, voldria que donéssim un fort aplaudiment, no, a tots no, no em miris, Milán, et vull ara te n'aplaudir, eh? ¡Gracias! 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 Abans de fer una bonica venena que es diu la paloma, voldria que donéssim un aplaudiment a les tres persones que jo us diré ara, perquè debuten avui per vosaltres. És la primera actuació que fan. Això és el cas de l'Aurora, aixecar la mà, la Helena i la Lluïsa. Es presenten avui per primera vegada. Per a tots vosaltres, una cançó molt bonica que es diu la paloma, i que a més a més la canta el Julio Iglesias. Si la canta el Julio Iglesias, nosaltres no serem menys. Així doncs, per a tots vosaltres, la paloma. La paloma és una única peça genuïna d'aquells que van anar a Cuba. I tornaven tots tristos, aquests vols, però nosaltres no estem tristos, eh que no? perquè estem molt contents d'estar aquí un any més a Sant Pereix de Pau. La paloma! I tornaven! Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto salir sin ojo y lloros. Cuando salí de la Habana a la creyó, nadie es que ha visto la Habana a la creyó. Y así, exactamente, carna, muy bien. Y así, refinaremos la boca. Podeu anar, eh? Si podeu, busqueu el ron cremat i seguiu. Segueu, nosotros vamos a la creyente. Muy bien. Bueno, entonces, la cabina, por dos vosotros, lo veremos con su sol. Que aniremos aquí. Si estaves al foro, lo dieu, eh? No, si estaves al foro. Io, va a la creyó. No, si estaves ya. No, si estaves al final. Som-hi! ¡Gracias! 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 ¡Cuáles dos pasos keyiones! Llavors... Bueno, ya he ido a buscar el Ron, ya está, bueno vosotros, podeu anar a buscar el ronquibulqui y torneu cap aquí, mientras yo preparo la próxima canción. La siguiente canción es una bonica fecha, que desejemos que os agradi, y heu de preparar tots el bocador. Tener en preparado el pañuelo, porque nos arriba esta bonica canción que ahora anunciamos el título. Una miqueta de aire. Muchas gracias. Bueno, teniu ja tots el ron? A ver, achequeu la mà que tengo aquí el cot de ron. Molt bé. I ara a l'altra mà heu de preparar el bocador. Molt bé, aquí la senyora ja el té punt. O sigui, amb una mà el cot de ron, aquí el senyor també. Molt bé, la senyora. A la mà dreta el cot de ron. I a la mà esquerra el bocador. Vostè ja té el bocador punt? Sí? No m'enganyi, eh? Sí. Bueno, he de decir que si el bocador esta una miqueta brut de cacotes, allò del nas, no hi ha problema, perquè de res d'aquí no esteu, eh? Vosaltres achequeu tranquil·lament el bocador i sense cap problema. Esta senyora és d'aquí, eh? Tiene el pañuelo, apunto? Molt bé. I el ron? Ah, el ron no. Però ara ja no he de cantar, ara ja pot veure el ron. Bueno, vosaltres heu anat a buscar el ron. He dit que anéssiu a buscar el ron i tornéssiu al mateix lloc. Que encara no hem acabat. Molt bé. Bueno, ja teniu tots el ron, no? I el bocador també. Molt bé. Ara anem... Jelena, ja tens el bocador punt. I el ron també? Sí. Molt bé. Doncs anem a aquesta bonica habanera per tots vosaltres. Que es diu... La vella Lola. Saltando lo que dieu pel micro, perquè se sent tot, eh? Eh? Perquè aquí et dice, yo tengo dineros. Pues si dius que tienes dineros y come una avalancha aquí a la seran, y no precisament para aplaudirnos, eh? Bueno, a lo que íbamos. Entonces vosaltres, la bella Lola. Pues si deus encerrais. Habla. Me dedica. La que va aterrac Pietro portugio va a donar a la serana de PlayStation mon Pareto al Swift paraastrowar gens de 준Ross... Lo que va aterracias mana. Y luego se Glen den operators. de la playa, la bella llora, chulintos vallen, no siento más. Los marineros se vuelven locos, hasta el piroto pierden con paz. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa salió el barrio y me saludó. Pero después vino aquí a mí, salió un abrazo en aquel lazo que vi morir. ¡Vamos! 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 ¡Ar 나� bordó que nos camina tu! ¡Vamos! de Tarragona, y es aquella tan bonica que es diu Som Catalans de la Costa, Som Anics de Sant Pere i Sant Pau Visca la Festa Major, amb aquesta bonica cançó Mira, a més a més, a més a més rima, no? Només si això es teva Visca la Festa Major, amb aquesta bonica cançó A ver, repetim tots Visca la Festa Major, amb aquesta bonica cançó A la Festa Major, amb aquesta bonica cançó Molt bé, aquesta bonica cançó, si m'aflou, la podem acabar Amb de què? Sabia que eren dolents, però no tant, eh? Però bueno, què farà? Espera que fa una miqueta d'aire Bueno, ja han anat tots a buscar Ja han anat a buscar tots el El rock gravat, ja teniu tots el rock gravat Sí? Molt bé Doncs, faig, faig un traguet No, el del buscador ja ha passat No, ara és el rock gravat Vaig a fer un traguet amb el vostre porís I corno, eh? Valtros ja heu begut, eh? Ah, com que ja heu begut el traguet I jo aquí tinc la feina Bueno, no passa Bueno, Julià Si no, el viejo no lo permite Farem una sardana I també una sevillana, no? Sí? Bueno Primer la sardana I després la sevillana Bueno, ara anem amb aquest Som catalans de la costa El moment que feia un traguet, no? No, deixeu anar a fer un traguet, no? Molt bo Molt bé Som catalans de la costa I ara, si voleu ballar Podeu ballar, eh? Sí, sí, perquè ve que hi arrenca Si voleu ballar, podeu ballar Valtros com si estigueixeu a casa vostra, eh? Ah, i això de ballar va molt bé per l'artrosis I per fer gimnàcia i treure graça, eh? Sí Sí Bona, deu res que dic el ballar Aquí hi ha una parella que sembla Bailes? Com ho bailes? Bé, si vol ballar que balli Si vols ballar que balli Si vols també Recordo quan va bé Quan anàvem a pescar I va al sol de mirar I amb molta alegria Sempre ho passàvem molt bé Som catalans de la costa I no podem pas passar sense el dalt Estimem la nostra terra Perquè el perfecte un seu cor Ja tenim aquí la primera parella ballant Un fort aplaudiment pels primers balladors de la sala M oi'm És un fort, bem-bak! Molta, bem-bak! T' 分ç tac honoris T' potem ¡Vamos bien! ¡Apa! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 Bueno, ahora todos y todas vamos a cantar con nosotros. La lletra es muy fácil. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. A vere, fareu vosaltres, a vere si se arribe el public. La-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Va bé, no? Sí? Doncs vinga, som-hi, com si que avessi. Lá, lá, lá. Lá, la, lá. Toca la corografía la muerte. Saca el carografía la muerte. ¡Vamos! Lo ha hecho muy bien, el público también lo ha hecho, ¿sí o no? Bueno, pues nosotros también lo ha gustado hacer bien, si no, los pasaremos del carrer y pintaremos el público. Ah, broma, 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 broma. Bueno, ahora, perdónos vosotros, vamos a hacer una bonica sardana, una bonica sardana, por aquí voy a bailar, que se llama La Puntaire. Y luego, ahora vamos a una sevillana fúlia, dedicada, aquesta la dedicarem a les nostres cantaires de Sant Pit i Sant Pol. Eh, veniu a Sant Pit i Sant Pablo. Ah, que sí que hi ha, i tu ho hi ha? Bueno, aquí vosotros habéis hecho doble. ¿Y el público qué hace? Aplaudir, aplaudir. Res, no? Pues, els hi farem bailar a la sardana, ¿sí o no? Sí? Bueno, pues, per tots vosaltres, senyores i senyors, anem amb la bonica sardana, que es diu La Puntaire. I, bueno, si hi ha algú que vol arrengar a ballar, la monitora d'aquesta sardana serà l'esquerpegés que retenim aquí. Si algú vol ballar la sardana amb ella, pot ballar. I si no, pues, es punteu. I, a qual ho diu, que també, també ho ha dit, eh? I, doncs, no, a qual ho diguem, a més, quan aguantarem, sap el que passa, que si es mull el piano comença a desafinar. Si s'hi deixa fina, potser, a veure, ja haurem que s'hi haguem d'aguantar. Vale? Bueno, a lo que idó, com aquell que diu. I, vamos, en aquesta bonica sardana, que es diu La Puntaire per a tots els altres. No vol ballar ningú? Estés, no ho compagin ningú. No vol ballar, no vol ballar, no vol ballar, no vol ballar. No vol ballar, no vol ballar. És, la pera to best de l'aracet del món, que no vol ballar. Catalunya de la flana fins a laんだ. Un parerí, el sexenlo, se os contreu Y desde el león, el espíritu Un día en el cielo, el espacón que adoran Y el veneno de los santos, la maracón de la Y al verano, el dió, el dió, el dió, el dió, el dió Deixas la lanxa del meu amor Buscant una terra nombra, oi, el plos que treballa En el poc, el nostre poble, se'ns veu de la pata Y al resor d'aquestes canvalles, el dió, el dió, el dió Que la terra canta al mar, ets la millor del amor En el poc, el dió, el dió, el dió, el dió, el dió A los hijos de Catalunya, con los pueblos más Y bien unidos, con los hermanos En el poc, el dió, el dió, el dió, el dió El dió, el dió, el dió, el dió El dió, el dió, el dió, el dió, el dió I schools de์, el dió, el dió, el dió, el dió Double-el, el dió, el dió, el de losrios ¡Gracias! 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 A ver, a tots els que vulguin anar a seguir amb la Semillana, amb aquesta mostra de concòrdia entre Sant Meri i Sant Pau, entre els benvinguts de l'usbre i els catalans, anem amb aquesta bonica Sevilla. I aquí tenim a la Júlia i a la Maruja, que els he donat permís, eh? Els he donat permís perquè vagin, eh? No, tu no, que tu no saps ballar a Sevillana. Aurora? No tens pareja? Falta una pareja aquí amb l'Aurora. Aquí n'hi ha una, sí o no? Venga, que baja l'Aurora. Mire, senyore, aquí tenim una parella per vostè, no? Nadie va, s'atreve. No deixarem l'Aurora sola, eh? Jo perquè no sé, si no, deixava la partitura i deixava, eh? Vinga, algú s'apunta más? Tenen permís del director, eh? No mireu malament, eh? Esteve, no mireu malament, eh? Els he donat permís, eh? Bueno, a ver, alguien más? Alguien más se atreve. Nadie más? Alguna? A les dos. Es encontraeu pareja, Aurora? Ah, sí, no? Sí, sí. Muy bien, poneros guapes. Tots són dones. No hay algún señor que baile a Sevillan aquí? Madre mía, santísima. Yo porque no puedo, eh? Porque si no, bajaría yo, eh? Venga, vamos ya. Algo se muere en el alma. Recordeu, el que no vaya de hacer las palmas, eh? No lo tengo, eh? Muy bien, aplausos para las valladoras, aplausos. Y vamos por la segunda. Sentiu? 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 ¿Qué veis? Se oye? Vamos por la segunda, Aurora. Éxale. Venga, Maruja. Esto es tuyo. Aplausos. 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 La última. Un fuerte aplauso. Sí, senyor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Correa. Maruta. Entrará a correr aquí arriba, eh? Molt bé. Teneu-vos aquí, aquí de Llambó, de Tó. De Tó, eh, menús per nec. Bueno, ara, per a tots vosaltres, senyores i senyors, anem a fer d'una manera, molt bé, eh? Molt bé, que ens feu una convicta. Tenim un meravellós ron cremat que ens hem preparat aquí el domicí. Molt bé. ¿Lo han hecho bien o qué? Que venga, un fuerte aplauso per a les sardanistes i les sevillanistes. Bueno, i a aquella senyora también un poco, però, va, con lo bien que era la tía, no han querido salir. Hagi a la mar. Bueno, esta canción, si me la... m'ho permeteu, la vull dedicar, no sé si ha marxat, és un senyor de la coral d'aquí de Sant Ferri i Sant Pau, que és el Jaume Caral. El Jaume Caral, d'aquí de Sant Ferri i Sant Pau, que és un senyor que ja cantava, que és un duo amb el teu pare, que es deia Els Màrbels, i vull dedicar aquesta cançó. Aquesta cançó és una avenera molt particular. És una avenera d'un senyor Arreus, soci de la Taneu, i que ens la va donar. Està dedicada a totes les noies, perquè es diu Sirena Devis Amores. Decidiu que us agradi, és el mestre Josep Maria Brau de Reus. Per cert, que aquí tenim també que venen de Reus expressament, aixequeu la mà els manxets, d'acord, aplaudiments per ells, perquè venen expressament per cantar per vosaltres. Però aquí tenim de tot, tenim una francesa, tenim una d'Àvila, aquí tenim una andalusa, una de Ciudad Real, de Cuenca, de Cuenca, era de... Mota del Cuervo. Ah, aquí tenim de tot, d'Àvila, ja heu dit, l'Helena és d'Àvila, i està cantant en català, però en casa porta 15 dies aquí, diu alguna paraula en català, però canta en català, si convé. Bueno, però ara no, ara va poder ser encartellat. Una bonica avenera del mestre Josep Maria Brau, que es diu Sirena de Mis Amores. I com que és un balset, si voleu ballar, també poden fer, no? Passeu. Si queréis bailar, voléis bailar, eh? Sirena de Mis Amores. de Mis Amores. de Mis Amores. Si me quisieras, si me quisieras, sería yo. El hombre que tú soñabas, y muy feliz de vivir con vos. Las olas bellas, sirena, serán testigos de nuestro amor. Las olas serán, divinas con el recuerdo de esa canción. de esa canción. Nuestros sentidos que nos ha creído en verte a enamorar, te mostraste que en ti me adorir mi canción. Yo te sentí feliz, a mí me sonreí, te empezó la pasión. Y en la de mis amores, dime que será ser y adiós, entre los que te gustan, la pasión de ti me adorir mi canción. Las horas que ya se venan serán los vivos de nuestro amor, las horas serán divinas por el resto de tu amor, de esta canción. Muchas gracias, Sirena de mis amores. Gracias, Sirena de mis amores. Muy bien, bueno, y ahora, con que está así, bueno, encara no tengo tiempo para despedirnos de todos vosotros, y abans de dejar, no sé que os diguin otra, otra, si no una otra, otra, haurem de hacer una otra, una otra, ¿no? Bueno, mientras tanto nos vamos a despedir de todos ustedes con una bonita canción dedicada a Tarragona, eh? A Tarragona, la nostra Tarragona, Sant Ferri, Sant Pau, la Catedral, el Serrallo, tot és Tarragona. Una cançó molt bonica que es diu Imperial Tarragona, en forma de tuits. Són uns arranjaments que han fet ara, no es van dir d'una manera, sinó que és una tarragonera. Bueno, més o menys, sona com si fos un tri. I si algú vol ballar, també pot ballar, no hi ha problema, però abans de despedir-nos, no sé que ens diguin otra, 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 no? Si es diu una otra, otra, haurem de fer una otra, no, Margarida, que et sembla? Sí, bueno, però si no diuen otra, otra, no, eh? Nosaltres ens diguin, bueno, no, encara no, encara no, encara aquesta, eh? Si no plou, perquè és que tinc el piano mullat i quin por, que ens sé que és això, però bueno, em sembla que ens deixaran acabar la actuació. Bueno, antes de acabar, per tots vosaltres, vaig a presentar-vos els membres del nostre club de Venera. Aquí tenim, i ara vinc a posició un fil de mar, perquè no s'acaba la festa, eh? Que cada cosa... Senyor, vaig ràpid perquè així anem més de pressa, eh? Quan digui, ja, comenceu a aplaudir que jo l'he presentat, eh? A la una, a les dues i a les tres, aplausos. L'Esteve, el Pilar, el Joaquim, la Aurora, el Manel, el Josep, la Elena, la Angelina... Un, dos, tres, ja! La Lluïsa, la Margarida, l'Antonio, l'Àngels, la Júlia, la Manu, que no em veu riure, la Carme i un servidor de vostè, Jordi Català, la direcció musical i també la veu i el teclat. I també voldria demanar un aplaudiment per una persona molt especial, o dos, que després actuaran, però que són els que han tingut que sonoritzar això. Per a sonoritzar això, que la Marinera, eh? Perquè han hagut molts actuants, alguns diferents, s'ha tingut que estar molt al tanto, molta cura amb la taula de so, i això és un aplaudiment que jo crec que es mereix. El Carlitos Banso, que el tenim aquí. Saluda, nen! Molt bé. No cal que et treguis. El seu ajudant, que també serà el que tocarà la bateria després del musical dinamal, és l'Àngel Calle. I no podia oblidar-me de les persones que han treballat tots aquests dies, per a que aquesta festa sigui un èxit i que s'ho passeu tot molt bé. Un bon aplaudiment per la comissió de festes de l'associació de Sant Félix Alcalde. Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs, i se n'anem amb aquest. És el ritmo del tuits, és un tuits, és una manera de tuits. Quiero decir que si algú quiere bailar, sabéis cómo se baila. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, entonces cuando diga tres, a la pista. Un, dos, tres. No sabe nadie. Señora de Rojo, home, antes me ha fallado con la sevillana. Hombre, ahora no me falle, ahora, eh. Venga, un, dos, tres, a la pista. Yo digo cómo se baila, eh. Se baila y se baila tot el tuits. No, ni, no, ni, no, ni, no. Tienen vergüenza. Bueno, sinvergüenza. Mira, que no, señora, que sí, que así se atreve. No tenga vergüenza, home, que para sinvergüenza nosotros. Mira que ahora tenemos la sinvergüenza. Bueno, no es broma, eh. Pero sí, un poco sinvergüenza sí somos. Bueno, pues venga. Imperial Tarracó para todos ustedes. Bueno, eh, he de dir que aquest Imperial Tarracó es del mestre de, eh, la cantava el Francisco Garrido, que era el cantant d'una orquestra de Tarragona, i després, quan va plegar el Francisco Garrido, saps qui va entrar de vocalista? I va entrar. Després va entrar el Jaume Caral, que no està, eh, però que, si es plau, si algú coneix que li digui que li han dedicat aquesta cançó. El Jaume Caral, que era un gran, un gran cantant, i que havia cantat també amb el meu pare, i alguna vegada els envia veus, oi, 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 oi. Bueno, algú arranca ballà? No? Comencem, eh? Venga, la senyora, va, hombre, sal, va. Ah, si no, no s'ho dirà ningú més. No? Bueno. No? No? I, på allò ja, cari! No. No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva los novios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por un año más estar con vosotros! ¡Mira, Marc! ¡Ahora faremos comenzar una borsa nueva! ¡Gracias! 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 ¡No me dijeran! ¿Quieres tomar algo? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Ahora una canción que la va a fer famosa aquí a España, Ana Belén, es un quick step, es un ball americano, dedicado al señor Chorky. ¡Gracias! 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 Ahora una canción que la va a fer famosa aquí España Marisol, encara que no es de ella la canción, pero es muy conocida por tothom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!